Las cebras son cazadas constantemente por leones, y otros depredadores en África, como hienas y leopardos, y a pesar de parecer una presa fácil, pueden noquear incluso al rey de la jungla. Quédese con nosotros hasta el final del vídeo, y vea tres veces que los leones se equivocaron al subestimar a una cebra. Cebra salva a cachorro. Todo parecía tranquilo y pacífico, hasta que una leona aparece de la nada, y logra capturar a un cachorro de cebra. En medio del ataque, y los gritos desesperados del cachorro, la madre cebra regresa, y le da una patada en la cara a la leona, que tras el golpe, incluso desiste de intentar capturar a su presa. Golpe que ni siquiera la leona pudo comprender. Koizhen Fua. Las cebras son extremadamente rápidas. Y su poderosa patada, puede incluso romper la mandíbula de un felino. Y fue gracias a la combinación de estas dos habilidades, que esta cebra logró escapar de una emboscada letal, cuando fue sorprendida por una leona. La patada fue tan fuerte que incluso cebra fue impulsada hacia adelante. Lo que terminó ayudándola a escapar. Al león lo patean en la cara. Un león adulto puede pesar hasta 100 kilos, y es capaz de cazar solo un búfalo adulto, por lo que una cebra sería una presa fácil de atrapar. Eso pensó este león cuando atacó a una joven cebra, y no sabía que además de tener hambre, terminaría recibiendo una patada directa en la cara. Prueba de que nunca se debe subestimar a una presa. Por vulnerable que sea puede parecer. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos, y asegúrate de ver los otros vídeos en el canal, nos vemos en el próximo.